Esa mujer que me aceptó sin conocerme y solo verme me adoró Durante esta celebración tan especial, el centro de atención es nuestra madre. Pero recuerda que también hay mujeres importantes dentro de tu familia y amistades que también tienen la dicha de ser madre y a la cual debes felicitar en su día. Porque el corazón de una madre es el único capital del sentimiento que nunca quiebra y con el cual se puede contar siempre y en todo tiempo y con toda seguridad. A ti madre esmeraldeña, madre ecuatoriana, un abrazo fraterno en tu día. ¡Feliz Día de las Madres! Como tú no hay nadie Eres, eres mujer de alma grande, mujer hecha de amor Eres, eres mujer de mi padre y como mujer y amiga la mejor ¡Feliz Día de las Madres! 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 Gracias.